Música Los amo a todos, pero a veces es mucho Pero van a variar, pero será La diversión de aquí se acabará Tú me esperabas a mí Hoy me harás sonrojado Estos a dos, pulados Más no han de perecer Y uno, dos, tres y cuatro Tengo dos cuernos y pasión por dos de atro Y cinco, seis, siete, ocho Dame el micrófono y dale escenario Todo esto tiene valor Porque lo tengas, fastidio, curaste, avanzaste Más no lo terminaste La noche empieza Año, la estrella Soy tu ángel Que renace tan y como crees ¡Eh! No hay tú aquí Para la fecha feliz Y ahora termina nuestra máquina La noche empieza Año, la estrella Soy tu ángel Que renace tan y como crees Venme la cama Venme la fama Porque todo sonrojado Y ahora termina nuestra máquina ¡Vamos! ¡Vamos! Me sueño a la mujer Me sueño a la mujer Otras diez piezas e inician el dolor Soy como un trueno al bailar Manejo tu nativo Acepta tu muerte ya al dibujar tu gravedad VAMOS A EMPEZAR Tu ves que donde estoy, una caricatura soy Toma la cinta, miro de la garganta Seguro que vaya la cinta Nuestro tipo voy a tener, ya ni nada que temer Tu querida estrella, el ángel va a aparecer Soy quien te da el amor, en tus manos siempre estoy Soy el regalo del diablo y el cielo envió Hey, vivo estoy, vivo razón Eres el traidor, traidor Denme la drama, denme la fama Porque todo solo pierde La escena de mujer Y vivo estoy, vivo razón Eres el traidor, traidor Denme la drama, denme la fama Porque todo solo pierde Nuestro tipo voy a tener, muestra 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 Ven, muestra Nuestro tipo voy a tener, muestra Y serán las muestras de entrar, la estrella no tomarás Ilustra la aventura, la nueva cadura de la oscuridad No puedes quitarlos todos La ciudad no entretene Persección Las muestras serán Todo ha terminado Cuarto ir igual a bestia Corazón latimos a subir, fue un castigo sin ti Muy divertido fue, pero el terror apenas comencé Así que ven, y podrás ver ¡Esta luna estrella! La noche empieza, aló estrella Soy tu ángel, que me nace tal y como te ves ¡Hey! No hay cura aquí, la dada es tu sangre Y ahora termina nuestra máquina y morirá La noche empieza, aló estrella Soy tu ángel, que me nace tal y como es ¡Hey! No hay cura aquí, la de la que ya tí ¡Y ahora termina nuestra máquina y morirá! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.